hola amigos aquí estamos con este pequeño que ahorita le vamos a dar una no sé si llamarlo masacre pero le vamos a dar una poda fuerte pero ya en un futuro vamos a ver que nos va a dar mejores resultados así que sin más vamos a comenzar por vamos a cortar por esta parte y lo hemos dejado así de cajón no lo necesitamos las eliminamos están hace una hacia la parte que en un futuro va a ser el frente y lo tenemos que tener un poquito descubierto para que se alcance a notar la ramificación acá tenemos una que nace hacia abajo y aquí si pueden observar tiene dos tiene dos ramitas tiene una que nace hacia arriba y tiene una que nace hacia abajo vamos a eliminar que la de arriba para dar pie a que esto siga creciendo hacia acá y obviamente como nacen muy pegadas al momento que se desarrollen pues van a se van a estorbar entre ellas acá tenemos otra que nace desde una axila y vamos a colocar un alambrito un poquito grueso a ver si nos quedamos cortos vamos a hacer una conexión con esta rama y ahora vamos a alambrar lo que va a ser el futuro la continuidad del árbol nos funciona ahí crujió poquito pero hasta ahí ya lo vamos a dejar así que por el momento si lo vamos a dejar y ya les estaré compartiendo como evoluciona y bueno amigos aquí tenemos este pequeño que no se acuerden pero le nombramos masacre y pues ya han pasado alrededor de un mes y pues ya lo vemos que ya está ya está brotando los invito a checar el vídeo aquel si no lo no lo vieron le pusimos masacre a la portulacaria y pues la verdad que le quitamos muchísima muchísima copita que teníamos pero también que no iba hacia ningún lado no teníamos un diseño en específico y pues decidimos empezar de 0 y pues tratar de sacar otro otro diseño un poquito más más pensado en el futuro así que pues ya vimos que está ya está respondiendo y pues ya es hora de trasplantarlo trasplantarlo también para para acelerar un poquito el proceso de recuperación aunque pues ya al estar brotando así de esta manera pues ya señal de que ya está ya ha superado un poquito el es el post trasplante pero también es es bueno también darle mejora la condición la condición de la condición del espacio también para más rápido lograr a formar el diseño que teníamos pensado para este para este pequeñito habíamos hecho otro vídeo también que le pusimos que le pusimos acto suicida de título y en aquella ocasión también aquel pequeño le quitamos más más brotes de hecho lo dejamos casi pelón y pues en las puntas casi no dejamos brotes aunque siempre es recomendable dejar brotes pero pues en aquella ocasión nos la plantita no nos dejó ninguna oportunidad y pues le quitimos le cortamos todos los brotes le dejamos casi las puras ramitas pelonas y pues también ya hemos hecho el trabajo de el trasplante ya hemos visto que ya está respondiendo excelente y pues también este no se quedaría quedar atrás y pues ya también le vamos a a dar su pequeño trasplante y su cambio de su cambio de espacio ha pasado alrededor de de un mes como les comento y la verdad ha sido bastante bastante rápido su recuperación pero pues también no es no es nada extraño porque al momento que hicimos esos trabajos tan drásticos tuvimos que la planta estuviera sana y pues ir cuidando esos esos detalles no hacer ningún trabajo fuerte cuando nuestra plantita está se ve un poquito debilitada o que esté recaída porque ahí no es buena idea hacer ningún trabajo drástico así que vamos a preparar la maceta vamos a colocar este pequeñín por acá y ya tiene aquí algún de sustrato preparado de otros trasplantes que ya hicimos ahorita pero vamos a rellenar un poquito más y vamos a ver si con esto nos apusta vamos a colocarle gravilla grande en el fondo para mejorar el drenaje y que no vayamos a tener ningún problema de encharcamiento así que vamos a proceder a plantarlo y pues vamos a ver si aquí ya nos queda excelente vamos a ir acomodándolo y pues ya pienso que así vamos a sujetarlo aquí hay muchos brotos que están haciendo la parte interna esos no los vamos a necesitar pero ahorita como necesitamos pues que esto brote fuerte lo vamos a dejar por cuestión de vigorización ya después lo vamos a retirar vamos a ver ¡Gracias! y pues ya lo tenemos amigos ya lo hemos terminado de rellenar ahora vamos a ir a regarlo y vamos a dejarlo en paz un tiempo a ver cuánto pasa para que nos responda y que haya una actualización que compartirles ya iremos checando juntos cuál va a ser su evolución y el futuro diseño que le vamos a dar a este pequeñito así que amigos espero les haya gustado el vídeo y gracias por verlo los voy a dejar con la toma del riego gracias 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 gracias